Infórmate aquí con Dexter Santiago. La policía informó el apresamiento del supuesto hombre que mató a una anciana de 90 años en su casa para robarle, en la ciudad de Santiago. El apresado confesó haber asesinado a la señora, luego de ser apresado por miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales, DICRIM, en esta ciudad. El detenido es Pedro Sánchez Arias, el bailarín, de 46 años, residente en la calle principal del barrio Suelo Duro, Bellavista, quien al ser cuestionado por los investigadores, manifestó ser la persona que el pasado jueves penetró a la residencia de Isabel Mercedes Llaverías, de 90 años de edad para robarle. La anciana, quien era tía de la fiscal Olga Dinaya Berías residía en la casa 67, ubicada en la calle Emiliano Tardif Antigua Boy Scout, Santiago. Sánchez Arias fue apresado en las proximidades del comedor Chimijosé, ubicado en la avenida Núñez de Cáceres, sector Bellavista de esta ciudad. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo, y así estaremos en contactos cuando suba un video más.